No puede la comunidad seguir pensando que el gobierno debe resolver los problemas que hay en las calles, como el de la basura, sino debe ser el mismo ciudadano el que cuide y se preocupe por mejorar su entorno, el espacio donde vive y comparte con los demás. Así lo consideró Miguel Ángel García Gómez, que en la mañana de este viernes, cansado de que los vecinos de la cerrada Jazmín en el fraccionamiento Misión de las Flores no limpiaban su pedazo, se puso manos a la obra y con ayuda de un familiar, limpió un espacio que es de todos. Todo esto es culpa de nosotros, aquí tengo dos años viviendo aquí y siempre me he preocupado por limpiar enfrente de donde vivo, yo ni siquiera vivo ahí, me he preocupado por limpiar el jardín, que esté limpia la calle y pues veo tristemente que los vecinos no hacen nada. Ahorita estamos recogiendo basura, con la bolsa negra, basura que tiene aquí más de dos días, fichas, botellas y de todo. Y no se me hace justo, no se me hace justo. Siempre nos quejamos que se inunda, que se tapan las coladeras, pero los mismos puercos somos nosotros, no sabemos respetar, tiramos los envases de cerveza a la calle, las latas, las botellas, fichas, todo. No tenemos respeto por nuestra propia comunidad. El vecino Miguel Ángel García Gómez señaló que lo preocupante es que los niños aprenden, ya sea las buenas o las malas conductas. Y si los adultos no ponen el buen ejemplo para la limpieza de la comunidad, esto se ve reflejado en los desastres en materia ambiental que actualmente estamos viviendo. Y ahorita estoy preocupado, pues ya mis hijos ya están grandes, ya ahorita me preocupan mis nietos. Tristemente la noticia se estaba viendo en la mañana, que las cascadas en Veracruz ya se están secando, en Nuevo León no ha llovido durante cinco meses, y digo es el colmo que no hagamos conciencia. Empecemos por hacer conciencia para que todo esto salga adelante, por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Transmitiendo desde Playa del Carmen, para Notivisión, Luis García.